¿Qué ha supuesto una nueva perspectiva, una nueva visión sobre mí misma? Y en términos generales ha sido una nueva visión, una nueva manera de trabajar sobre mí misma y el conocimiento de efectivamente darme cuenta de cuáles son mis patrones, de cuáles son las cosas que yo deseo sobre mí misma y esas herramientas para poder trabajarla a diarias porque al final es un trabajo individual e interno que tengo que hacer en la vida. Pero veo más adelante también.